Vamos a preguntar cómo se está viviendo esta situación y cuáles son las perspectivas al presidente de AGAR, Carlos Mellado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. Gracias por ser amado. No, por favor, es un placer. Nos situamos un poco allí en la ciudad de Rosario para ver cómo es la situación. Recién compartíamos lo que es Mendoza, Salta, Jujuy, con alguna posibilidad de flexibilización ya con poder abrir y atender el MESAS. Bueno, acá en Rosario la situación es totalmente, digamos, distinta. Por ahora estamos cumpliendo la fase 4 que estableció el gobierno nacional. Establecer en el esquema nuestro de actividad tanto hotelera como gastronómica hoy por hoy están totalmente cerradas. Solamente podemos admitir como mecanismo comercial el tema de la comercialización a través del delivery o a través de hago el pedido y me voy, digamos, que en muchos lugares esto tiene que ver también con la ubicación de cada uno de los locales que tiene que, cuando hay afluencia de público, bueno, le conviene también establecer esa perspectiva de que, bueno, de café al paso, de los menús ejecutivos y demás, con un sistema obviamente descartable. Este es el marco que hoy por hoy está en la ciudad de Rosario, esperando, bueno, pasando esta fase, toda esta fase que siempre hay que esperar 14 días, seguramente el 22 de mayo, 23 de mayo, sobre el fin de semana el presidente va a determinar cómo seguimos en este tema del aislamiento y ahí, bueno, el gobernador y el intendente de nuestra ciudad determinarán cómo viene la mano con respecto a la actividad nuestra. Si nos libera, obviamente, todos sabemos que la liberación de esta actividad tiene que ver con protocolos por el cual nosotros estamos bastante preparados para toda esta cuestión, ¿no? Si le dicen se libera, ustedes ya tienen un protocolo armado, ya están trabajando al respecto. Sí, sí, nosotros hace 10, 15 días, 20 días, la verdad, armamos un protocolo madre, como nosotros le decimos, tanto en la hotelería como en la gastronomía, y después cada uno de los establecimientos va a tener que establecer un protocolo operativo para adaptarlo a cada uno de los lugares, y obviamente consensuado también con la misma municipalidad, como esto es muy dinámico, hay veces que esta cuestión de cuando la ciudad tiene esta problemática tan traversal para los ciudadanos, bueno, seguramente uno va escribiendo el libreto de acuerdo a cómo viene dando las circunstancias, así que algunas cuestiones vamos a ir sumándole al protocolo, porque me parece que esto es muy importante establecer que la apertura por la apertura misma también hay que analizarla, ¿no? Porque hay cuyón encontrada dentro de nuestra organización, porque es lógico que a veces abrir sin la garantía que el Estado, digamos, establezca un mecanismo comunicacional que le dé la garantía a la gente, bueno, nosotros se puede imaginar que hoy por hoy la facturación prácticamente es nula, a 60 días que no se factura un peso, la verdad que se hace insostenible, pero también abrir la puerta y establecer un marco de desarrollo, por lo pronto muchos establecimientos recibieron el programa Asistencia al Trabajo y la Producción, también tenemos miedo que esto nos sale, digamos, una cuestión peor de la que estamos en estos momentos, ¿no? Carlos, ha habido, le han comentado, cierre de algunos lugares, lamentablemente, aquellos que a través de la pandemia no han podido soportar esta caja prácticamente cero, allí en Rosario. Bueno, mire, acá en Rosario el único que cerró fue un local bastante importante que está en el centro, que está ubicado el presidente Roque de Santa Fe, pero, a ver, cada uno decide cómo seguir adelante o no seguir adelante, ahí había un problema creo que con el alquiler, bueno, estaba en moneda estadounidense y la verdad que había un vencimiento de contrato y, bueno, el emprendedor determinó poder cerrar las puertas por no continuar, obviamente, ante una situación inaudita como estamos pasando. Yo creo que el tema del cierre de los negocios, cuando hablamos desde el punto de vista operativo, financiero y demás, se va a dar una vez, cuando esto inicie, cuando empiece a rodar el mecanismo de venta, porque el mercado va a colocar a los lugares gastronómicos, los establecimientos, a los hoteleros también los va a colocar a dónde vamos a estar, porque en estos momentos cada establecimiento fue acumulando una cantidad de pasivos, porque realmente nosotros hicimos una encuesta, la verdad que nadie está pagando nada, lo que sea, obviamente, el servicio al Estado y todos los impuestos. ¿Cómo es eso, Carlos? No se está cumpliendo con eso. No se está cumpliendo, porque no es que no se quiere, no se puede, todo el dinero que se puede haber destinado en su momento era para pagar sueldo desde los 20 días de marzo, lo voy a repetir, porque comenzó el 19, pero nosotros a partir del 12 prácticamente la facturación fue nula, y después, obviamente, que también, aunque el gobierno, obviamente, ahí estableció el programa este, se fueron dando adelantos de sueldo y contrarrestando y haciendo la contasión social de los sueldos. Entonces no se pudo pagar todo lo que se fue devengando. Y esta acumulación de pasivos, que lo vamos a tener dentro de 90 días, cuando empieza a rodar, muchos tomaron el crédito este también del 24%, yo no analizaba que el 24% con 90 días de bonificación que había para empezar a pagar la primer cuota, ya pasaron 60. Entonces, dentro de 30 días voy a tener que también pagar la cuota, el que tomó ese crédito. Entonces había que hacer un análisis un poco más exhaustivo donde uno está parado, porque la acumulación de pasivos sumado al crédito podía haber determinado. Y ahí el mercado me va a marcar, va a establecer, entre la suerte y la demanda, cómo voy a poder continuar y licuar ese pasivo que yo tengo, y empezar a rodar lo que yo empiezo a generar el gasto durante el mismo mes cuando yo empiezo a abrir. Entonces, cuando yo digo esto, lo digo en realidad, y ahí vamos a encontrar la depuración, porque el propietario, también que veo la gastronomía, el 80%, el 90% son inquilinos, y ahí también se ocurre un problema, porque hubo una quita o un consenso entre el propietario. Sí, que después no va a estar. Claro, y ahí el tema es que a ver si el propietario continúa dando esa bonificación o vuelve al importe anterior, con una economía que siempre decimos, o sea, no veníamos bien, veníamos de 50 puntos de inflación del año pasado, veníamos con una motorización de consumo en baja, obviamente que esto de la pandemia atraviesa cualquier economía, cualquier, ya los libros de economía me parece que los economistas mismos están desorientados, lo que va a pasar, mucha incertidumbre, esa es la palabra, la incertidumbre es lo que más nos pone contra la pared. Carlos, sí, se entiende la situación y la lectura está muy bien a futuro y cuando esto comience a circular. Simplemente, y ya a modo de despedida, la pregunta es, ¿encuentran respuestas por parte de la Intendencia Rosario, por parte de la Gobernación de Santa Fe? ¿Allí hay como alguna empatía, entendiendo la situación de ustedes, más allá de la situación sanitaria? Bueno, las conversaciones con la Intendencia y con la provincia siempre han sido influidas a través del mismo Intendente, o del mismo, más allá del Gobernador, el Secretario de Turismo de la provincia. Entiende la situación, estamos trabajando en líneas de crédito un poco más benévolas, solamente con la provincia estamos trabajando en el tema de créditos a través del CFI, del Consejo Federal de Inversión, que hay un año de gracia, entonces estamos trabajando en ese esquema a través del Ministerio de la Producción, que justamente saben la problemática y la situación, donde es insostenible un negocio de 60 días sin poder facturar un peso, sobre la modalidad esa. Con respecto a la municipalidad, le hemos solicitado algunos beneficios, algunos beneficios lo están estudiando, con respecto al DATGI, con respecto al tema del DREI, los mínimos, con respecto a que la gastronomía y la hotelería tienen contrato de generación de residuos a través de empresas privadas, para ver si nos pueden exceptuar, obviamente en este momento tampoco se está pagando, pero pueden exceptuar por un margen de tiempo. Lo que pasa es que cada uno tiene sus facultades, digamos, limitadas, que la provincia tiene la facultad de ingreso bruto, impuesto inmobiliario, y no más impuesto, con respecto a la municipalidad tiene el DREI al TGI, sobre el impuesto, tenemos que establecer que esto es una catástrofe y la actividad más golpeada es la nuestra. Absolutamente. Carlos, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal y un saludo a todo Rosario y ojalá que recupere esa actividad maravillosa que es la hotelería, la gastronomía, que la hace tan pero tan particular. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto, seguimos ocupándonos de este tema. Dale, muchas gracias, un saludo a todos y gracias por llamar a sus órdenes. Hasta luego. Allí pasaba el presidente de Aegar, que es la Asociación de Gastronomía Hoteleros de Rosario en la provincia de Santa Fe, bueno, desnudando, mostrando esta realidad tan pero tan preocupante.